ARF, hola, piratas, filibusteros, truanes, canallas, aprendices de bellaco, les saluda el capitán Cascarrabias y él es mi ayudante, Papo, hola amigos, el día de hoy les voy a compartir una historia, por supuesto, de piratas y he traído un libro, Papo, ayúdame, cómo no, capitán, buena elección, capitán, Piratas y Tesoros de Oscar Espinar La Torre, Editorial San Marcos del año 1997, sí, este chico sabe, en 1623 se armó una expedición al Perú que se apó desde el puerto de Ámsterdam, estaba comandada por el almirante Jacques Clerc, era conocido como Lermit, porque muy joven había vestido hábito de eremita en Francia y le decían Jacobo o Jacques Lermit, su expedición contaba con 11 barcos, 300 cañones y casi 2.000 hombres, las noticias llegaron de Chile y eso motivaron a que el virrey marqués de Guadalcázar mejorara las defensas del Callao, porque el Callao no tenía muralla y distribuyó 56 cañones desde Pachacamac hasta Ancón y colocó 57 piezas en la pequeña defensa que había, que todavía no había sido concluida, era el fuerte Santa Ana. El virrey tenía sumando 2.000 hombres y adelantó, la mejor decisión que hizo fue adelantar el despacho de oro y plata a Panamá. Sí, y ahora te detallo las acciones bélicas. El 5 de mayo de 1624 avistaron a las naves en Mala y el jueves 9 de mayo Lermit llegó al Callao y lo bloqueó con 11 de sus naves. El viernes 10 de mayo, tu santo papo, sí, pretendieron desembarcar desembarcar en la zona norte del Callao. Pero un batallón de 60 infantes acompañados con 30 jinetes a caballo impidieron, rechazaron ese intento de desembarco. ¿Y qué pasó el día sábado 11, capitán? Ah, el sábado 11 capturó tres barcos mercantes y logró abastecer a su tropa. Hizo varios intentos por tomar el puerto, incluso lanzó un buque ardiendo repleto de pólvora con dirección a los barcos en la bahía. Pero el viento y la dirección de la corriente desvió el buque que terminó estallando frente a la hacienda Bocanegra. ¿Dónde es eso? Eso es a la altura del aeropuerto, el actual aeropuerto. Ah, qué interesante. Los frailes, los frailes franciscanos cumplieron una destacada labor en la defensa, porque incluso hay una leyenda de que un fraile franciscano gallardo le dio un certero cañonazo a la nave capitana del almirante Lermit. Sí, pero además los defensores lograron capturar un artillero pirata y a través de él se enteraron que los piratas tenían pocas raciones, mucho descontento y se decidió solamente resistir para agotar a la flota de los piratas. El bloqueo duró hasta el 14 de agosto. Los piratas se retiraron con mucha pena y muy poca gloria. Pero Lermit ya había muerto el 2 de junio de disentería. Él y 60 de sus bravos hombres fueron enterrados en la isla San Lorenzo. Así es. Y el virrey mandó una expedición a inspeccionar la isla y ordenó quemar los restos de los piratas que encontraron. Sí, Jack Lermit en realidad, valga decir la verdad, fue un verdadero desastre de pirata. Sí, muy incompetente el chico, pero pirata al fin y por eso lo respeto. Que Neptuno y Poseidón lo tengan en su gloria. Arf, tal vez amigos.